Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿Pero qué tal para la hojilla, para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimiento y Prevención del COVID-19 y el Comité Científico-Terapéutico con el fin de diseñar con antelación un protocolo nacional para hacer frente a esta nueva enfermedad. Inició la preparación de los 58 hospitales en Tinela y 400 centros de diagnóstico integral distribuidos en todo el país. Fue capacitado el personal de salud venezolano para la atención de los pacientes. Se desplegó una intensa campaña de prevención de las enfermedades respiratorias. Inmediatamente la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19 activó dispositivos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos. Se comenzaron a aplicar las pruebas diagnósticas para la detección de posibles casos. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta al COVID-19 como pandemia. La Comisión Presidencial suspende el mismo día los vuelos y las actividades públicas y masivas. El 13 de marzo se detectan en Venezuela los dos primeros casos positivos de COVID-19 provenientes de España. Horas después, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma nacional. Y se convirtió en el primer líder mundial en promover el uso universal del tapabocas. No solo para el personal de salud, más allá de las recomendaciones de la ONS. Estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día. Exijo del gobierno bolivariano. Frente a esta realidad, el protocolo avanza a la fase de cuarentena radical, siendo Venezuela el primer país de América en tomar esta decisión. El virus comenzó a manifestarse a puentacotas. Sin embargo, se radicalizan las medidas de protección. Cierre de aeropuertos y terminales. Se exige el distanciamiento saludable y el uso obligatorio de la mascarilla. El presidente Nicolás Maduro acompaña las medidas de bioseguridad con otras pertinentes a la protección social. Decreta la asignación de bonos a través del carnet de la patria, beneficiando a más de 13 millones de personas al mes. De igual manera, el gobierno nacional tomó medidas de subsidio al trabajador asumiendo la nómina del sector público, privado y de la economía informal, extendiéndose la inamovilidad laboral. Además, la ampliación y regularización de los comités locales de abastecimiento y producción para llegar a 7 millones de hogares. También se decreta la suspensión del pago de alquileres y de intereses crediticios. Se implementó el diagnóstico remoto a través de la encuesta del sistema patria que llegó a 20 millones de personas en todo el país. Se desplegaron 14 mil brigadas médicas que fueron al despistaje masivo y personalizado casa por casa. Gracias a los convenios de cooperación internacional con China, Rusia, Cuba, Turquía, Irán, con el apoyo de la OMS, la OPS y el sistema de Naciones Unidas, se adquirieron kits de medicamentos preventivos y curativos, así como equipos de protección para el personal médico y de alto riesgo. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Presidencial y de la OMS, el gobierno implementó la modalidad de formación a distancia en todos los niveles, garantizando la continuidad del año escolar. Ante los brotes de xenofobia contra migrantes venezolanos, el gobierno nacional retoma el plan Vuelta a la Patria con el fin de rescatar y reunir a la familia venezolana que se encontraba en el exterior. A 90 días de la llegada de los primeros casos de COVID-19 a Venezuela, la curva de contagios estaba controlada con apenas 1.370 positivos para un promedio de 18 casos al día. A partir de junio, América se convertía en el epicentro de la pandemia mundial, con Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Colombia a la cabeza. Esto produjo el desplazamiento de con nacionales que huían de la xenofobia y la crisis humanitaria del continente y retornaron a Venezuela en busca de salud y protección social. Primero que nada, pedirle perdón a mi mamá y al país por haberla abandonada. Venezuela, que Dios la bendiga, como nosotros ninguno. Se estima que no menos de 140.000 personas llegaron al país desde entonces y cerca de 40.000 ingresaron por pasos ilegales alentados por grupos irregulares que operan desde Colombia y Brasil. Esto provocó la proliferación de casos comunitarios, marcando el verdadero inicio de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Venezuela, que es duro y difícil la situación, más duro es que contaminen el país, que entren y contaminen toda Venezuela, como es el deseo de Iván Duque en Colombia. La orden que dio Iván Duque. Yo lo denuncié hace dos semanas. Una reunión, una reunión muy infausta de Iván Duque, dando una orden de hacer todo lo que se puede hacer para contaminar a Venezuela. Todas estas cosas que yo digo es porque tengo la prueba en la mano. En estas investigaciones primarias que se ha hecho con los venezolanos que han llegado contagiados, nos dicen que de un momento a otro los empezaron a montar en autobuses, los sorprendieron y de un momento a otro surgieron autobuses, les dieron unas bolsitas con unas cosas, unos pancitos y que ellos salieron sanos. Salieron sanos de las ciudades de Bogotá, de Cali, de Medellín, que no tuvieron contacto con nadie, solo con su familia venezolana. Y que ellos presumen que los contaminaron en los autobuses. Ante el fenómeno de la migración de retorno, fueron habilitados los puestos de atención social integral, PASI, para la aplicación de protocolos de bioseguridad de ingreso al país. Se crean centros especializados para la atención de pacientes COVID, como el Hospital Universitario Miguel Ángel Rangel en Coche. Se activa el poli y el cuidado directo de la salud del 100% de los pacientes asintomáticos y sintomáticos. Aún frente al aumento de los contagios por casos importados, las medidas permitieron el control del COVID-19, por lo que se decidió pasar a la fase de flexibilización controlada para crear el equilibrio entre el resguardo colectivo y la activación de la economía social y productiva. Venezuela crea sus propios métodos conforme a la realidad nacional y al comportamiento del virus. A partir del mes de junio se pone en marcha este método venezolano con la activación de sectores productivos, comerciales y estratégicos, de manera progresiva considerando el nivel de contagio. Y aplicando medidas de bioseguridad efectivas, se establecieron tres alternativas de flexibilización. Entidades o municipios que se mantenían en cuarentena radical, otras con flexibilización parcial de 10 sectores de la economía y una tercera con 24 sectores de la economía denominada flexibilización amplia. Quedarse en casa no era la fórmula absoluta. Luego de 10 semanas de cuarentena radical, pasamos a una fase de equilibrio. Debido a la efectividad del plan de mitigación de la pandemia en Venezuela, se activa el aparato económico y avanzamos a una nueva fase. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a Los Hilles. Bien, tengo unas estadísticas aquí, porque no me llegaron por la vía regular, que es por la vía de Delsi. Pero de todos modos, tengo aquí de fecha 6 de octubre de 2020, las estadísticas del día de hoy, semana 30, día 205, 652 casos nacionales. Tenemos en Distrito Capital 78, Carabobo 76, Yaracuy 62, Apure 60, Laguaira 57, Aragua 47, Mérida 40, Portuguesa 36, Nueva Esparta 34, por favor, dímela ya que bajen el volumen. Nueva Esparta 34, Miranda 26, Zulia 26, Táchira 25, Lara 22, Guarico 17, Varinas 15, Del Tamacuro 9, Trujillo 9, Trujillo 9, Bolívar 5, Amazonas 4, Anzuategui 4, de ellos son 304 mujeres, 348 hombres, entre ellos 27 menores de edad. Casos importados al día 6 de octubre de 2020, son 27 casos internacionales, procedentes de Colombia, por el estado Táchira 16, Zulia 8, Apure 1, y procedentes de Brasil 2. No se registran casos por contacto con viajeros internacionales, 19 mujeres, 8 hombres, estamos hablando de los casos importados, entre ellos 7 menores de edad. Hasta ahora llevamos a la semana 30, 79 mil 796 casos, de los cuales son 70 mil 719 recuperados, 89 por ciento, actualmente en casos activos son 8 mil 412, de los cuales son 6 mil 933 en hospitales, CDI 1235 y clínicas privadas 244, y fallecidos hasta la fecha, lamentablemente 665. Casos actualmente activos, 8 mil 412, pacientes atendidos en clínicas privadas 244, lo que representa el 2.91 por ciento, pacientes atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud, 8 mil 168, lo que da un total de 97,09 por ciento. Casos por mes, a la fecha, pues estábamos cumpliendo creo 200 días con el tema del coronavirus, con el programa que hizo el domingo el presidente Nicolás Maduro. Casos por mes, llevamos 143 en marzo, 190 en abril, 1.178 en mayo, 4.321 en junio, 12.742 en julio, en agosto 28.154, en septiembre 28.394, aparentemente a plana la línea. Recuperación de pacientes por mes, tenemos 41 en el mes de marzo, 101 en abril, 169 en mayo, son recuperados, 89 por ciento, 1.338 en junio, 9.188 en julio, 27.275 pacientes recuperados en agosto, en septiembre 27.113, en octubre llevamos 5.494. contagiados por edad, hay una serie de datos, país de origen de los casos importados, 8.051, nada más de Colombia, 88 por ciento, desde Brasil 618, desde Perú 220, desde Perú 220, Ecuador 194, otros 79. Condición actual de los pacientes de COVID-19, tenemos sin síntomas actualmente, 4.628, insuficiencias respiratorias agudas leves, 2.393, 665 fallecidos hasta la fecha, insuficiencia respiratoria aguda moderada, 1.193 y 198, insuficiencia respiratoria aguda grave en unidad de cuidados intensivos, control de ingresos de venezolanos por los países fronteras, registrados en el sistema patria, tenemos registrados en el sistema patria, 20.333.465, respondieron la encuesta sobre COVID-19, 21.799.104, total de adultos 19.171, total menores 2.627.388, y personas visitadas 370.270. Tenemos aplicación de pruebas por millón de habitantes, 65.662 pruebas, es decir, se han aplicado 1.969.847 pruebas. Esto es lo que nos da, hasta ahora, déjenme ver, esta semana arranca el programa de entrevistas de la campaña a la Asamblea Nacional por todas las redes de tu arroba 4F web y nuestro canal de YouTube pendiente del día y la hora, dará de qué hablar. Ayúdanos a difundir y si esta es la promo intriga, comienza tranquilo, ya te la voy a pasar por ahí, me lo acaba de pasar Villapol, amigo, amigo Villapol. bien, bien, esta semana ha sido medio, o por lo menos lo que van de hace 4 días, hemos descubierto dos cosas, primero que le ha ido muy mal a la oposición venezolana, por unos resultados que hubo por allí, y segundo descubrimos que hay una persona que es primo hermano de Superman, también vino en el cohete, vino escondido en el cohete con Clark Kent de Superman. Vamos a ver primero qué es lo que le ocurrió a la oposición venezolana, porque la embajadora virtual del presidente virtual anda muy preocupada por lo que pasó por la decisión de un tribunal en Londres. Vamos a ver primero que nada qué pasó y qué decisión se tomó en Londres. Y ya vamos a hacer un comentario respecto a Rueda. El Banco Central de Venezuela gana el primer juicio en Londres en la apelación del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente del país sudamericano. La disputa se lleva a cabo después de que una corte británica considera el acceso a las reservas de oro venezolanas al opositor Guaidó y el Tribunal de Apelaciones de Londres rechazó el fallo anterior dicto realizar una investigación judicial más detallada. Fue a principios de julio cuando una corte británica cedió la prioridad al gobierno de Reino Unido sobre el reconocimiento de Juan Guaidó. Dado que Londres no admite a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el opositor había empezado a considerarse como el único capacitado para controlar el destino del oro depositado en el Banco de Inglaterra. El Banco Central de Venezuela apeló la decisión exigiendo reconsiderar el dictamen en el que se desconoce al presidente Maduro. La justicia británica anuló este lunes la decisión que le otorgaba al opositor venezolano Juan Guaidó de acceder a 31 toneladas de oro que el país suramericano que Venezuela tiene depositados en el Banco de Inglaterra. La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Apelaciones de Reino Unido que examinó desde mediados de septiembre la apelación hecha por el gobierno de Venezuela tras el dictamen del Tribunal Superior Británico que negó a ese país el acceso a su oro equivalente a mil millones de dólares. Venezuela alegó que Londres no había roto relaciones diplomáticas con Caracas y que ambos gobiernos mantienen a sus embajadores en sus capitales. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones estimó que el recurso debe ser admitido para examinarlo a fondo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado en varias oportunidades que el bloqueo de estos recursos impide la compra de alimentos y medicinas para el pueblo en medio de la crisis por la COVID-19. El Banco Central de Venezuela celebró este fallo del Tribunal de Apelaciones en Reino Unido. Mediante un comunicado, la entidad financiera saludó la decisión adoptada el día de hoy por el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y expresa lo siguiente. En el marco de la reclamación judicial realizada por este ente contra el Banco de Inglaterra a los fines de acceder a una parte de las reservas de oro de la República que se encuentra depositadas en esa institución financiera. Asimismo, la principal autoridad económica del país dijo permitirá restablecer la legalidad quebrantada a raíz de la negativa del Banco de Inglaterra a ejecutar las instrucciones giradas por el Banco Central de Venezuela sobre la transferencia de recursos con fines humanitarios tan necesarios para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19. Finalmente, el Banco Central de Venezuela reafirma que seguirá ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales soberanas y el patrimonio sagrado de la República que pertenecen al pueblo de Venezuela. Revisamos otras reacciones. El periodista inglés John McGovoy señaló que la Corte de Apelaciones de Reino Unido legitimó al gobierno de Nicolás Maduro en la batalla legal por el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Hoy la Corte de Apelación de Reino Unido apoyó al gobierno de Nicolás Maduro en la batalla legal por el acceso alrededor de 2.000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra. Esta decisión anula un fallo anterior de julio de este año cuando un juez del Tribunal Superior de Justicia británico dictó que el gobierno de Reino Unido reconocía inequívocamente a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Sin embargo, en el más reciente fallo de la Corte Británica de Apelaciones el juez dictó que el gobierno británico no reconoce a Juan Guaidó. Además, la representante de Juan Guaidó en Reino Unido, Vanessa Newman no tiene estatus diplomático de embajadora en este país. Demuestra que el gobierno británico mantiene relaciones diplomáticas con el Estado venezolano. El gobierno de Maduro tiene un embajador en Londres que mantiene relaciones con el gobierno británico. Este fallo es importante por el valor del oro retenido en el Banco de Inglaterra. El gobierno de Maduro ha pedido acceso a ese oro con el fin de usarlo en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. Y es importante también por la crisis económica que está pasando Venezuela en este momento. Y en ese contexto, durante su participación en el foro Deje No Respirar, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el proceso de aislamiento a Venezuela no es nada nuevo e incluso puede rastrearse desde el año 2001. Siendo yo vicepresidente, comenzaron a irse del país las sucursales de Citibank, de Bank of America. Comenzaban a decirnos no, ya este banco no quiere trabajar con Venezuela. Cuando íbamos a solicitar algún financiamiento, no, no se puede. No hay respuesta. Ustedes no han publicado tal cifra. Ustedes... Pretextos. Y ya allí se estaba imponiendo un proceso de aislamiento de Venezuela. Incluso el anterior relator de medidas coercitivas unilaterales de Naciones Unidas, que lamentablemente falleció hace poco, en su informe del año pasado, decía que él notaba esto que llaman medidas coercitivas unilaterales o sanciones contra Venezuela desde el año 2001. Jorge Arriaza también aseguró que el Grupo de Lima lo conforma a una serie de gobiernos controlados por Estados Unidos que le dan carácter multilateral a las agresiones en contra de Venezuela. Se crea esta cosa que llaman el Grupo de Lima, que nosotros hemos dicho al cartel de Lima, que no es más que un... Como dijo nuestra vicepresidenta en la ONU el año pasado, es una modalidad de unilateralismo. Lo podemos llamar unilateralismo colectivo. Se junta una serie de gobiernos controlados por los Estados Unidos para hacer lo que Estados Unidos quiere. Y le dan carácter entonces multilateral al asunto. Bueno, muy agresivo el grupo contra Venezuela. Su razón de ser y de existir es derrocar al gobierno del presidente Maduro. El caso fue que la embajadora virtual Vanessa Newman estuvo haciendo unas declaraciones. No, todavía nosotros no lo hemos perdido, tal. Lo que es cierto que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, primero que nada, cuando hay un fraude de este tamaño, que es el señor Guaidó, el fraude que hay, que es tremendo, muy grande, nos encontramos con un gobierno virtual sin cuentas institucionales, sin un mandato, sin un ejército, sin un gobierno real. El Reino Unido le siguió, le siguió la corriente a los Estados Unidos y reconoció a Guaidó. El problema es, y eso es lo que se le presenta a las cortes en Inglaterra, que tenemos un embajador allá, ellos tienen un embajador aquí, estamos reconocidos, o sea, hay un reconocimiento mutuo de gobierno, mal que bien. O sea, lo que pasa es que quien tiene que al final aclarar cuál es la condición diplomática o de relaciones entre los países es el Reino Unido. tendrá que decidir si él continúa con Guaidó, rompe relaciones definitivamente con Venezuela o para poder evitar esta contradicción, porque hay una contradicción evidentemente. Eso es el primer tema. Eso es en cuanto a las relaciones bilaterales con Inglaterra. Relaciones que existen, ¿verdad? Claro, el reconocimiento lo hacen con una, con virulillo, le decían por allá en mi tierra las cosas que están hechas como con Raúl de Cochino, como decía el comandante Chávez. Dicen que no pueden reconocer a un presidente que no tiene, no tiene poder ninguno, o sea, reconocen a Guaidó, pero no lo reconocen. En cambio, si reconocen, vean ustedes la frase que colocan en el reconocimiento un presidente de facto que es el presidente Nicolás Maduro. O sea, vean ustedes, reconocen al presidente interino, tienen esa contradicción, pero al mismo tiempo reconocen que el presidente de facto es el que manda. O sea, supuestamente el presidente de facto en este caso es Nicolás Maduro, es el que está mandando. O sea, nosotros tenemos las cuentas, nosotros tenemos el Banco Central, tenemos la Fuerza Armada de la Nacional Bolivariana, tenemos el gobierno. el gobierno en funciones y obviamente esa contradicción es muy grande en Inglaterra, sobre todo en las cortes, que agarren y le devuelven al Tribunal Supremo y le dicen no, mira, esto no tiene sentido. O sea, nosotros no podemos seguir reconociendo a un presidente que ni siquiera tiene cuentas, tiene un Banco Central, unas cuentas con las que nosotros tengamos algún tipo de relación directa. Claro, tiene sus cuentas personales, por supuesto, cuentas en donde ha venido percibiendo la limosna que le dan por los grandes robos que le han hecho a la Nación, robos que ellos permitieron, yo dije que ellos legalizaron o institucionalizaron en el momento en que el señor Guaidó levantó la mano ahí cerca de Chacao, en las Mercedes, en el momento que él levantó la mano. Bien. Pero obviamente la razón nos asiste. Voy a citar a una persona que no quiero citar, pues tengo que citarla porque fue la que mejor describió esto, que es el señor Daniel Arafaría. Estados Unidos efectivamente presionó a 56 países, creo algo así, para que reconocieran a Guaidó como presidente. Pero eso es la, digamos que es la construcción de lo que ellos querían hacer como golpe de Estado. Pero se encontraron que en las Naciones Unidas y ahí vienen las contradicciones maduras, en las Naciones Unidas nadie reconoció a Guaidó en Estados últimas, en el 75 aniversario, el presidente Nicolás Maduro se expresó en la conferencia general de las Naciones Unidas, mientras Guaidó se expresó a través de Zoom con unos cómplices de todo lo que se viene haciendo. Es decir, nosotros, el presidente lo venía diciendo el otro día, luego vamos a hablar de otra cosa, pero el presidente lo venía diciendo el otro día, nosotros tenemos que ir al rescate de nuestros activos, son nuestros, son del pueblo venezolano, circo, monómero, el oro, más temprano que tarde, quienes se lo han robado tienen que retornarlo, ¿por qué? porque hay esa contradicción, repito, un presidente virtual con embajadora virtual, sin cuenta, una cuenta, me imagino virtual la de él, nada más, es decir, no tiene un Estado que manejar y obviamente eso va a crear contradicciones, lo que pasó con la decisión de la corte en cuanto a la pertenencia del oro, el oro pertenece al Estado venezolano, pertenece al pueblo venezolano, pertenece a Venezuela, no le pertenece, a un individuo, ni a Juan Guaidó, ni le pertenece a Estados Unidos y mucho menos le pertenece al Banco de Inglaterra y obviamente se están encontrando con las contradicciones, hay que decirlo, bien, ahora, lejos de esto, ¿qué provocan esas sanciones? Las sanciones no solamente son contra Venezuela, las sanciones también van contra Irán, las sanciones van contra Rusia, contra China, es decir, se ha convertido el laufer y las sanciones coercitivas unilaterales por parte del imperialismo norteamericano se han convertido en el arma predilecta por parte de Estados Unidos. Vamos a ver qué provocan esas sanciones porque hay otra cosa, perdón, esto se me estaba pasando por alto, el gobierno venezolano le había notificado al Banco de Inglaterra que ni siquiera es que devolviera el oro, sino que pagara al PNUD, le transfiriera ese dinero o el dinero, los mil millones creo que hay ahí en oro, se los transfirieron al PNUD para que nos enviaran medicina por el caso del COVID y en la asfixia o bloqueo criminal de Estados Unidos y en connivencia o complicidad con el gobierno inglés, las cortes se pronunciaron y dijeron que no, que ese oro no era de Venezuela, ustedes deben recordarlo, es un robo descarado y solamente el gobierno venezolano estaba pidiendo que ese oro se utilizara en el pago para medicina al PNUD para que nos enviaran medicinas, alimentos, era para lo único que se estaba pidiendo, ni siquiera es como dicen ellos, no, que eso era para enriquecer al dictador, no, 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 era lo que normalmente debe hacer un estado en protección y sobre todo en estas circunstancias difíciles, estas circunstancias especiales, estas circunstancias lo vengo diciendo desde la semana pasada que son muy parecidas al periodo especial en Cuba que se utilizar ese dinero para traer alimentos y medicinas para el pueblo venezolano, bien, vamos a ver que provocan esas sanciones, Rueda. Y además de las nuevas crisis que trajo la pandemia del coronavirus, varios países se vieron golpeados por antiguos problemas que la epidemia profundizó aún más, hablamos de las sanciones y mientras que algunos proponen vías para ayudar a los más necesitados como por ejemplo establecer corredores verdes libres de restricciones, otros rechazan la idea ignorando las consecuencias. ¿De qué se trata esto en particular? Eso es lo que nos va a contar nuestro corresponsal Galo Fernández quien se encuentra en la red de acción. Hola Galo. ¿De qué se tratan entonces estos corredores verdes? Bueno, digamos que el efecto devastador que tienen las sanciones que impone Estados Unidos sobre la economía de ciertos países se ha hecho más evidente durante la pandemia de la COVID-19 también profundizando un poco la crisis económica. ¿Qué se puede hacer ante esto? No hay que buscar alguna salida. Entonces, ¿qué es lo que propone Rusia? El presidente Vladimir Putin durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas habló de la necesidad de crear corredores verdes para que de esta manera los artículos de primera necesidad como los alimentos y los medicamentos queden fuera de las sanciones. Desde Estados Unidos le salieron al cruce y dijeron primero que el término corredores verdes es inapropiado desde el Departamento de Estado del país norteamericano dice que no hay necesidad de tales corredores verdes porque sus sanciones no se aplican ni a medicamentos ni tampoco a los equipos de protección personal. Es decir, que no ven sentido a esta propuesta. Ahora, frente a esta situación me imagino que hay muchos países que sí están sintiendo las consecuencias. Así es, bueno, veamos qué es lo que dicen de estos países que sufren las sanciones. Venezuela, por ejemplo, se mostró a favor de los corredores verdes sobre todo mientras que estamos ahora viviendo esta pandemia de la COVID-19. Es más, el presidente Nicolás Maduro dijo que se vio obligado a causa del bloqueo a importar de manera secreta medicamentos para poder hacerle frente a la pandemia y dijo que iba a presentar la ley antibloqueo para garantizar el tratamiento contra el coronavirus más allá de las sanciones. Seguimos adelante con otros dos países, Irán y Cuba, que tienen situaciones similares, aunque con algunas diferencias. los primeros que se quejan, se quejan de que las reflexiones económicas de Estados Unidos sobre su sistema financiero les dificulte el acceso a alimentos y también a medicamentos desde el exterior. Desde Cuba, desde los segundos, también se quejan de esto de no poder adquirir medicamentos o artículos de primera necesidad, pero además se ven, dicen que tienen obstaculizada la venta de sus propios medicamentos que en sus laboratorios se están produciendo para también ayudar a poder vencer de una vez al coronavirus. Más, veamos la situación en Siria. En Siria la situación no es mejor y además las sanciones económicas le han dado un duro golpe en general a todo el sistema de salud de este país que no ha hecho más que profundizar lo que ya había y ya se sabía. Por ejemplo, mira, en el 2017 ya se avisó que las sanciones contra Siria estaban afectando indirectamente al tratamiento de los niños contra el cáncer. Es decir que las sanciones tienen consecuencias que son macabras para la gente sobre todo en este periodo en este momento que estamos viviendo y que además con esta crisis económica que no parece estar cerca de finalizar. Un periodo seguramente donde lo que más se necesita es solidaridad. Muchas gracias por tu informe, Galo, porque el fundador y director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation Pedro Mourinho señala que de acuerdo con el derecho internacional ningún país debe enfrentarse a restricciones de suministro de productos básicos. Vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo funcionan las sanciones. Una administración pública, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad de cualquiera de estos países o un laboratorio va al mercado internacional a importar cualquier insumo, por ejemplo, para combatir el COVID-19. enterados los norteamericanos de la administración americana de que se va a producir esa exportación, se le alerta o se le comunica a ese laboratorio o al banco internacional que se comita el pago y, por lo tanto, esta política del miedo retrae muchísimas de las operaciones. Los corredores verdes que ha propuesto el presidente Putin se alinean completamente con el derecho internacional, es las llamadas cláusulas humanitarias, es decir, facilitar que las poblaciones de cualquier país no tengan restricciones al suministro de elementos de primera necesidad como puede ser leche, alimentos básicos o en este caso estamos hablando especialmente en época de pandemia de suministros de insumos médicos, de insumos sanitarios y de medicamentos. Y a las sanciones se agregan las decisiones terribles de gobiernos que se alinean o, en su efecto, aceptan el chantaje del imperialismo norteamericano y de su instrumento que es el Fondo Monetario Internacional. Con ayuda de Argentina a favor del informe de Bachelet se volvió hablar sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hay algo que nosotros debemos entender que debe ser casi como un como un catecismo, como un decálogo, vamos a ponerlo de esta manera. cualquier negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial o con el sistema financiero dominado por el imperialismo norteamericano o por el sistema imperial, cualquier negociación que se haga con ello lleva casi invariablemente chantaje y quiebra. De Argentina con el chantaje y la quiebra hay mucha historia, demasiada historia diría yo, como el caso de Menin, pero incluso de presidentes peronistas, yo no voy a hablar en este momento del movimiento peronista, yo creo que el movimiento peronista tiene su tiene sus digamos sus sectores pero siempre se ha venido traicionando al pueblo argentino y en el caso de Fernández no solamente ha traicionado al pueblo argentino sino que aceptó el chantaje el chantaje del Fondo Monetario. Por aquí me enviaron algo que quiero quiero leerlo dice por aquí si leemos el tweet de nuestro canciller y fácilmente comprenderemos el de Argentina el por qué Prado prometió una lluvia de inversiones más comercio eso es lo que promete el imperialismo norteamericano cuando llega a negociaciones y coloca a un país contra la pared o en un rincón pues no le da salida a ninguna llevaron a Argentina a que un presidente como Fernández que traía la esperanza para el pueblo argentino ¿verdad? siguiera con la misma política de agresión ya él venía siendo ambivalente en sus declaraciones pero que terminen haciendo haciéndole el favor a los sectores de Macri que fueron los que reventaron ese país después que salió Cristina Cristina y y Néstor Kirchner lograron sacar a la Argentina del marajo ¿qué ocurrió después? ¿qué ocurre en el momento en que nosotros yo yo lo comentaba el día sábado que ocurre en el momento en que nosotros no entendemos que una revolución tiene que ir radicalizando sus valores radicalizando su camino hacia la concreción de ese sueño liberador ¿qué sucede cuando nosotros permitimos que se nos inquiste se nos meta por un lado digamos un diálogo que es a veces hasta criminal que es lo que pasó en Argentina Argentina entra con Macri fíjate bien entra Fernández se va a Macri y ya le había dejado de una vez le había dejado la huella indeleble de la deuda con el fondo monetario de una nueva deuda firmada por Macri ¿qué hace Fernández? yo creo que los pueblos están en el derecho y el deber no solamente los pueblos los gobiernos están en el derecho y en el deber de reconocer o no reconocer una deuda cuando se demuestra que todo ese dinero que entró del fondo monetario internacional fue a parar otras manos en el caso argentino yo creo que los pueblos y los gobiernos tienen todo el derecho de decirle al fondo monetario yo no puedo pagarte y que el refinanciamiento de una deuda no se convierta en una carga que generalmente termina en contra de los pueblos en Argentina está ocurriendo el señor Fernández yo creo que eso no es ingenuo pero el señor Fernández supuestamente le llegó a alguien y le soplo aquí al lado que un refinanciamiento de la deuda implicaba un resurgir de la economía no el fondo monetario su objetivo repito no es ni siquiera prestar para ayudar es prestar para quebrar y tomar no hay una sola escuche bien una sola experiencia en el mundo no estoy hablando de solamente en Latinoamérica no hay una sola experiencia en el mundo con el fondo monetario y con el banco mundial y con el sistema financiero dominado por el imperialismo dominado por el sistema financiero mundial que no haya sido una mala experiencia en contra de los pueblos en consecuencia retorno al caso que me que me compete en este momento en consecuencia que iba a hacer Fernández en el momento en que ha engañado a todo el pueblo argentino engañó a Cristina engañó a Néstor engañó a todo el mundo que va a hacer va a irse a rodillas nada más y nada menos con quienes hicieron esa resolución en contra de Venezuela que es el cártel de Lima el cártel de Lima porque eso es un cártel en donde están otros países que no es solamente el cártel de Lima sino están otros países Canadá todos países todos arrodillados al imperialismo norteamericano y siendo amenazados por supuesto por el imperialismo norteamericano que se ha convertido yo quisiera que haciéramos un récord de cuántas sanciones se han aplicado por parte de Estados Unidos desde el año 2013 créanme lo del año 2013 para acá tenemos que no solamente hace 40 años porque lo que es Cuba Irán llevan mucho tiempo sancionados por el imperialismo no es que hagamos un recuento del año 2013 para acá cómo se ha ido relajando el tema de las sanciones en contra de los países en el mundo países que en un momento determinado emprenden su lucha liberadora pues quieren la autodeterminación quieren invertir sobre su propio país quieren ayudar a su pueblo y lamentablemente cómo eso se convierte eso se convierte en un problema en un problema para para los países en el momento en que alguien trate de de liberarse o algún país trate de liberarse en consecuencia bueno la decisión por parte del presidente Fernández porque es él el directo el que da la orden yo no puedo culpar a Cristina de esto no puedo culpar a todos los movimientos populares en Argentina por una decisión que ha tomado un tipo que es ambivalente ambiguo que sigue traicionando no es de ahora eso lo vengo diciendo yo desde hace ratito incluso antes de ser electo Fernández ya él tenía una posición digamos muy ambigua con respecto a Venezuela y casi que casamentera con el Fondo Monetario y ahí está sale y apoyan un informe repito un informe hay que decirlo diez mil veces que no tiene ni pies ni cabeza es una comisión fantasma que nunca entró en Venezuela lo repetimos así claro nunca esa comisión entró en Venezuela averiguar que pasaba aquí nunca en consecuencia la señora Bachelet quien hace oído ojo y tacto todo piel sordo mudo sí sin ningún tipo de sentimiento en lo que está pasando por ejemplo en Chile o lo que está pasando en Colombia lo que le llaman homicidio colectivo la señora Bachelet se ha pronunciado en relación a Colombia no se ha pronunciado en relación a Chile no se ha pronunciado en relación a Perú en relación a Ecuador pero es Venezuela repito es la joya de la corona es la joya de la corona por aquí tengo un video que me mandó Atilio Borón pronunciándose al respecto déjeme ver si lo tengo por acá Atilio Borón aquí está por favor esto lo mandó hoy Atilio Borón el pueblo argentino acaba de votar muy mal en el Consejo de Derechos Humanos a Naciones Unidas votó en contra de lo que es la tradición diplomática argentina ya de la época de la doctrina de la no intervención votó a favor de mantener la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela votó con toda la tropa de lacayos rastreros que obedecen a las órdenes de Estados Unidos en Europa los peores gobiernos de Europa y los peores gobiernos de América Latina votamos con Piñera votamos con Bolsonaro votamos con la calle Pau ¿qué significa esto? significa que hay una continuidad a la política exterior de Macri con el gobierno actual basta ahora de que lo echen a Evo y a Álvaro García Linera para que prácticamente no quede en pie una sola medida de política exterior independiente de este país una pena un retroceso tremendo para la Argentina y yo creo que esto va a tener graves consecuencias a futuro da la impresión de que la política exterior argentina ahora va a estar condicionada por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial por el BID por el señor Claver Carone por la idea romántica y estúpida de buscar buenas relaciones con Estados Unidos cuando eso jamás dio resultado recordemos la época de Menem para darnos cuenta cuál fue el precio que se pagó nada menos que por la política de relaciones carnales ahora se está volviendo a lo mismo y además se está adoptando la misma política que llevó adelante el presidente Mauricio Macri falta que echen a la actual embajadora de Maduro en la Argentina y que Luis Engaigo y Álvaro García vinera para que estemos otra vez en punto muerto una pena una gran oportunidad perdida no sé si habrá posibilidad de la rectificación del mundo ¿habrá rectificación? no lo creo tampoco lo creo tampoco lo creo y más o menos pasa con Argentina lo que pasa con la oposición venezolana que sigue hablando ¿de quiénes habla la oposición venezolana? ¿qué es lo que dicen? que bueno y qué es lo que dicen todos los opinadores internacionalistas y todo que ellos tienen en Miami y tienen en Estados Unidos ¿de qué hablan? de las relaciones con nuestros socios con nuestros socios naturales dicen ellos que es Estados Unidos o sea Estados Unidos puso su huella permanente desde el tiempo de la independencia ya había injerencia norteamericana en Venezuela en toda Latinoamérica ¿eh? luego vienen con la bendita doctrina Monroe la ley del garrote en toda en toda la la el Caribe con la la de Tay Ruffin es decir señores era lo que yo les decía ahora ¿será que nosotros o será que un político un político digo yo cualquier político no ha entendido que la relación del fondo monetario con cualquier país en el mundo es una relación nefasta destinada a la quiebra del país o sea yo no entiendo si hay tantas pruebas de verdad lo digo si hay tantas pruebas en el mundo yo no estoy hablando de América Latina nada más estamos hablando si empezamos a hablar de Argentina lloramos porque Argentina pocos son los gobernantes que han tratado realmente de liberar a la Argentina de una clase política oligárquica que es terriblemente ladrona poderosa dueña de todos los medios dueña de todas de todos los préstamos del fondo monetario basta preguntarle a Macri donde metió el préstamo basta preguntarle a Macri que pasó el día en que él perdió las elecciones y como se robaron se robaron las divisas que tenía o la reserva en divisas que tenía Argentina entonces cuando tú ves políticos que vienen empujados por ejemplo el caso de Alberto Fernández que vienen empujados por la desilusión y la tremenda caída que provocó Macri que lamentamos muchísimo fue producto de la derrota que sufrió Cristina con toda una campaña terrible que se hizo por los medios de comunicación y con una clase media que bueno que que vio la oportunidad pues ya después de de haber vivido su época de oro vio la oportunidad de acercarse a las a las clases dominantes y al final terminó Macri haciendo del país un saco de gato entonces no es solamente América Latina no es en el mundo vean todas las experiencias con el Fondo Monetario Internacional en el mundo y se van a dar cuenta que eso no solamente es un fraude la entrega de recursos por parte del Fondo Monetario busca dos cosas o tres cosas dominio chantaje y robo tenemos que tenemos que de alguna manera entenderlo por primera vez digo yo entender que el Fondo Monetario nos lleva a eso nos arrincona nos lleva con con eso que está allí que es acabar agotar al pueblo exterminarlo y que un pequeño sector se haga mil millonarios es terrible ¿no? bien decía esto porque ya basta o sea que se siga pensando ya basta que se siga pensando que las políticas del Fondo Monetario nos van a llevar a un resurgimiento de la economía eso es mentira bien vamos ahora he descubierto algo bien interesante que tenemos a un primo hermano de Superman ¿verdad? esto es para que ustedes vean ojo yo esto lo estoy diciendo en broma pero para que ustedes vean que ese pueblo norteamericano tiene que despertar ¿sabes? creo que está despertando pero ese pueblo norteamericano tiene que sacudirse encima esa clase política tiene que sacudirse vamos a verte video ruedo polémica en Estados Unidos tras la decisión de Donald Trump de saludar a sus partidarios que se agolpaban fuera del hospital donde está siendo tratado de la COVID-19 la Casa Blanca aseguró que siguió las recomendaciones médicas pero muchos expertos criticaron que puso en riesgo a quienes acompañaban al presidente y es que el coche en el cual se desplazó está sellado contra los ataques químicos lo que según esos expertos provoca que el riesgo de transmisión del coronavirus en su interior sea muy alto a todo esto se suma la reiterada idea de que Trump no cesa de trabajar pese a tener la enfermedad su hija Ivanka y su hijo Eric remarcaron en las redes sociales que ojalá todos los cargos electos tuvieran la ética de trabajo del mandatario pero en la foto se aprecia que él tiene sobre su mesa mucho material y una hoja en blanco donde hay solo una palabra escrita lo adelantábamos en titulares Donald Trump asegura que se siente mejor y que nunca mejor que nunca y pide a los estadounidenses no tener miedo al coronavirus lo dijo poco después de abandonar el centro médico militar nacional donde pasó tres noches tras ser hospitalizado al dar positivo en COVID-19 mientras su médico personal señala que el mandatario aún no está fuera de peligro el presidente de Estados Unidos ya está fuera del hospital militar Walter Reed donde permanecía ingresado por coronavirus desde el pasado viernes a partir de ahora será tratado de la enfermedad en la Casa Blanca donde ha sido trasladado en helicóptero a la salida del centro se le ha visto con el dedo hacia arriba en señal de que todo está bien y simplemente se le ha escuchado dar las gracias vía Twitter Donald Trump ha anunciado que volverá pronto a los actos de campaña y que las encuestas que se muestran son falsas veremos cuándo puesto que en el último parte médico hecho público en rueda de prensa los doctores han asegurado que por el momento estará vigilado las 24 horas y que aún no está completamente fuera de peligro por lo que permanecen optimistas con cautela y en guardia estaremos pendientes al fin de semana si podemos llegar al lunes con él permaneciendo igual o mejorando entonces todos daremos ese último suspiro de alivio ha dicho uno de los médicos vamos a ampliar sus palabras han pasado más de 72 horas desde su última fiebre los niveles de oxígeno incluyendo las saturaciones ambulatorias y respiración son normales aunque es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro el equipo y yo estamos de acuerdo en que las evaluaciones y lo más importante su estado clínico están a favor del regreso seguro del presidente a casa los doctores también han confirmado que había recibido otra dosis del medicamento antiviral remdesivir y que ha continuado tomando dexametasona un medicamento esteroide que ha demostrado ser beneficioso para los pacientes que están muy enfermos con COVID-19 previamente a la comparecencia de los doctores en un mensaje por Twitter Donald Trump ya había anunciado que dejaría el hospital me siento realmente bien no le tengáis miedo al COVID no dejéis que domine vuestras vidas me siento mejor que hace 20 años había dicho en ese mensaje cabe destacar que el presidente ha estado muy activo durante toda la jornada en Twitter con una serie de mensajes con proclamas y eslóganes para pedir el voto en estas elecciones también otro mensaje en el que comentó las críticas que suscitó su salida momentánea del hospital el pasado domingo dentro de un vehículo para saludar a los seguidores que están en las puertas que estaban en las puertas mostrándoles su apoyo dice Trump que si no lo hubiera hecho los medios de comunicación igualmente lo hubiesen llamado mal educado en general fueron muchos los expertos cabe destacar que pusieron de manifiesto que con esa salida podría haber puesto en riesgo innecesario a los agentes del servicio de seguridad por ejemplo que iban con él este lunes también hemos sabido de más positivos del entorno del presidente de la Casa Blanca el más destacado la secretaria de prensa de la Casa Blanca si bien asegurado que no tiene síntomas que guardará cuarentena y trabajará de manera remota recordemos que son muchos otros los que han dado positivo ayudantes muy cercanos al presidente su responsable de campaña al menos tres senadores republicanos y un ex senador que ayudó a Donald Trump a prepararse para el debate presidencial I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special the doctors the nurses the first responders and I learned so much about coronavirus and one thing that's for certain don't let it dominate you don't be afraid of it you're gonna beat it we're going back we're going back to work we're gonna be out front as your leader I had to do that I knew there's danger to it but I had to do it I stood out front I led nobody that's a leader would not do what I did and I know there's a risk there's a danger but that's okay and now I'm better and maybe I'm immune I don't know get out there be careful we have the best medicines in the world and it all happened very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming momentarily los comportamientos egoístas de Trump y sus cómplices ponen en riesgo a muchas personas estos servidores secretos pusieron sus vidas para protegerlo y él podría al menos minimizar el riesgo de COVID-19 para ellos usando una máscara y exigir que las personas a su alrededor también usen máscaras creo que usar una mascarilla cuando saluda a presidentes primeros ministros dictadores reyes reinas no sé de alguna manera no lo veo por mismo yo solo simplemente no lo hago no uso mascarillas como él cada vez que lo ves tiene una mascarilla puede estar hablando a 200 pies de distancia lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver luego veo el desinfectante lo golpea en un minuto un minuto y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza porque ves que llega a los pulmones y lo hace Trump inmediatamente se trajo esto a sí mismo dale lejía y más cloroquina y más desinfectante y la COVID desaparecerá ¿podría tal anuncio un dejante de las elecciones ser una estratagema de un presidente que es un teórico de la conspiración que ha minimizado la seriedad de COVID-19 y quien según las encuestas va detrás del candidato demócrata Joe Biden miren nunca un pueblo había estado tan desprotegido siempre ha estado desprotegido pero nunca había estado tan desprotegido como el pueblo norteamericano ahorita sobre todo con la pandemia y es que pareciera que estuviéramos asistiendo un circo ¿saben? el tipo por ahí hay un un artículo bien bueno que se publicó en RT de un camarada creo que es José que es de aquí de Venezuela el tipo de verdad está desesperado tan desesperado por lograr ganar las elecciones por lograr ganarlo está tan desesperado que se lanzó esta pues pobrecito yo me contaminé de COVID ven toda la parafernalia ¿ves? contaminado este los partes médicos este tuvo tos le dolió el pecho no puede respirar bien pero él se siente magnífico luego los médicos que lo están tratando todos con sus tapabocas en la parte de atrás ven bien que médicos más expertos tiene Donald Trump y cada uno de ellos se quitaba el tapabocas y hablaba en el mismo micrófono ¿se dieron cuenta de eso? cualquiera mire escúchese bien usted se va para cualquier país en el mundo y hay un mínimo un mínimo de protección biológica un mínimo ¿saben? por lo menos hay un micrófono para la persona que va a ser vocera en ese momento ese micrófono me imagino yo pasa por los mecanismos de desinfección y todo porque no sabemos imagínense ustedes a un ministro a otro ministro en las ruedas de prensa de Donald Trump uno a uno todos hablando porque Trump hablaba a él le encanta hablar muchísimo a él le encanta hablar bien de él para él todo es magnífico lo que él ha desarrollado en este mundo casi que él es la octava maravilla del mundo la novena por encima de todos los demás de todas las maravillas entonces imagínense que desbarajuste más grande o sea en la Casa Blanca si ustedes quieren que se los diga en la Casa Blanca si es verdad que este tipo está infectado tiene que estar infectado medio mundo tipo que no le agrada no quiere ponerse mascarilla porque eso no le hace ver su rostro hermoso ¿me entienden? su rostro de de candidato entonces se lanzan esta digamos esta maroma esta patraña publicitaria donde sale él hasta el el helicóptero que lo lleva al hospital militar ese de la armada lo deja ahí entonces no se aguantó tres veces empezó a a emitir comunicados después no se aguantó quiso ver a toda la gente que estaba afuera esperándolo y lanzó un twitter voy a salir para verlos a ustedes se monta él supuestamente enfermo se monta en una en un vehículo blindado que dicen por ahí que vehículo ese está hecho especialmente incluso hasta para ataques químicos yo no quiero ni pensar si es de verdad tiene COVID no quiero ni pensar que le pasó a todo guardaespaldas servicios secretos a toda la gente que está alrededor pero el tipo no se aguanta y lo peor todavía bueno Diosdado mañana tiene que en el programa de Diosdado va a decir todo el tiempo que estuvo Diosdado bajo tratamiento y este este superó el COVID en cuatro días el día dos se hizo el primer anuncio de que este señor tenía COVID ¿saben la última que hizo? ya él quiere apartar el tema del COVID porque sabe ya se le descubierto el tipo es un mitómano y él va avanzando de acuerdo a la estrategia que él pueda ver a ver cómo hace para ganar las elecciones por encima de Biden los más o sea y desesperación por supuesto bueno anunció en medio de la pandemia que está sufriendo el pueblo norteamericano que eso si es terrible no que a él le hubiera dado COVID no lo terrible es lo que le está pasando al pueblo norteamericano por la irresponsabilidad de él ah no hoy sacó hay una nueva noticia por ahí hay dos noticias porque la otra la quiero comentar también hay una nueva noticia por ahí que él va a mandar a desclasificar ¿a qué le llaman? ¿sí? todos los documentos y los correos del clan Clinton un hombre que ha pagado 750 dólares de impuesto mil millonarios y que se jacta de pagar esos 750 porque él es más vivo que el sistema tributario norteamericano cuando un simple trabajador paga 2 mil 4 mil 5 mil dólares al año de impuesto él pagó 750 que él es mil millonario y presidente de los Estados Unidos ahora viene y saca lo del clan Clinton ¿tú me entiendes? voy a desclasificar los correos de Hillary Clinton esa es su última maniobra ¿qué ustedes creen que hay ahí? ¿y de verdad ustedes creen que el pueblo norteamericano yo digo que el pueblo norteamericano aparte de la pandemia aparte de toda la presión que tiene ahorita con todos los miles de infectados con la falta de atención con una salud privatizada que no está atendiendo a nadie con los refugios llenos de gente infectada por el COVID con un problemón terrible por parte de la represión policial en contra de las minorías con unos grupitos de supremacistas armados hasta los dientes amenazando amenazando con tomar el poder igual él diciendo que él poniendo en duda si transfería el poder en caso de perder se están viendo a un país que está a punto de guerra civil entre ellos mismos entre ellos mismos apuntando hacia una guerra civil y sale el tipo a decir que él tenía COVID y en cuatro días se curó o como dijo Ivanka creo Ivanka Trumo la esposa de él pasó un Twitter diciendo lo que pasa es que él no puede dejar de pensar en el pueblo norteamericano él tiene que salir a trabajar es terrible terrible encontrarnos con una política norteamericana imagínense imagínense ustedes si eso es terrible allá cómo será él tomando escuchen bien interviniendo América Latina no quiero ni pensarlo eso sería la locura la locura moviendo mandando a mover este tropas hacia el norte de Europa para tratar y que hacer ejercicios militares en contra de Rusia por ahí arriba movilizando tropas yo me imagino que jugando a ese ajedrecito geopolítico estratégico militar de los norteamericanos movilizando portaaviones en el mar de China provocando a China nunca yo había visto Estados Unidos tan digamos tan desarticulado políticamente y no es que esté haciendo las cosas sin pensarlo no es que de verdad hay un retroceso en su política económica emergiendo un nuevo polo económico teniendo unas terribles carencias internas su población una élite cada vez más enriquecida y un pueblo cada vez más empobrecido y encima de eso la pandemia la pandemia les cambió le cambió todo todas las reglas del juego de Estados Unidos por aquí me manda Cunio un mensaje desde Argentina vamos a escucharlo ya voy desde Buenos Aires ya voy ya voy ya voy para acá Santiago Cunio desde Argentina desde Buenos Aires Argentina un fuerte abrazo a todos absolutamente a todos los venezolanos y a la revolución bolivariana que llevamos en el corazón en toda la patria grande nuestro cariño de siempre la vergüenza de un gobierno que ha claudicado una vez más frente a las presiones internacionales del imperialismo y nuestra solidaridad absoluta con el pueblo venezolano y con la marcha de la revolución bolivariana resistir insistir y persistir somos los soldados de Chávez y los soldados de Perón fuerte abrazo gracias Mario por tu trabajo por la lucha y seguimos siempre juntos a pesar del gobierno que nos toca fuerte abrazo muchas gracias Santiago Cunio un abrazo desde acá desde Venezuela bien vamos a ver el último video el presidente se manifestó el día domingo y ese va a ser mi comentario final de la noche rueda hoy están llegando a Venezuela de varias partes del mundo los mejores tratamientos de última hora los mejores tratamientos de última hora tenemos que esperar que lleguen porque tenemos una persecución brutal esta semana fui a la asamblea nacional constituyente y presenté el proyecto de ley constitucional antibloqueo por la defensa de Venezuela precisamente para garantizar la Venezuela sus riquezas sus medicinas sus alimentos sus productos su vida social su vida económica su paz la paz de Venezuela allí estuvimos con compañeros Diosdado Cabello Rondón presidente de la constituyente con los presidentes de todas las comisiones de la constituyente ya la comisión designada por el presidente Diosdado Cabello está trabajando está recibiendo propuestas críticas autocríticas mejorías de la ley la ley la necesito la ley la necesitamos yo pido debate a fondo pido corrijan todo lo que haya que corregir mejoren todo lo que haya que mejorar pero Venezuela necesita la ley antibloqueo pronto con calidad y pronto para poder darle un empuje y lograr una remontada de la actividad económica comercial financiera y para poder garantizar romper el bloqueo ustedes no saben lo que sufro y lo que sufrimos enfrentando este bloqueo la persecución y necesitamos nuevos mecanismos absolutamente ajustados a nuestros principios a nuestros valores que hemos defendido con nuestra vida o es que alguien lo duda que hemos puesto nuestro pellejo para defender los principios y los valores de la revolución ni la patria alguien lo duda porque a veces veo algunas opiniones que como que ponen en duda nuestra integridad moral nuestro honor nuestro patriotismo nuestra valentía yo solamente pido ayuda ayuda extraordinaria ayuda especial el martes fuimos Silvia y yo agarraditos de la mano llegamos hasta la asamblea nacional y entregué esta ley antibloqueo pido todo el apoyo de la opinión pública y confío plenamente en la capacidad en el compromiso en la moral en la ética en la correcta visión constitucional del colectivo de la asamblea nacional constituyente que tiene poderes plenipotenciarios poderes únicos y magníficos para aprobar la ley antibloqueo y esa ley antibloqueo una vez aprobada por la asamblea nacional constituyente yo mismo la llevaré a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para que le dé su visto bueno desde el punto de vista de la constitucionalidad y una vez que emita fallo la sala constitucional la firmaré y activaré todos los nuevos mecanismos que tenemos preparados doctora del si rodríguez todos los nuevos mecanismos para salvar la patria para salvar a venezuela para vencer el bloqueo para generar riqueza para mejorar la calidad de vida de ustedes compatriotas que me escuchan ley antibloqueo bien yo quiero partir de de lo siguiente primero que nada yo si estoy de acuerdo con que esa ley se tiene que aprobar que se va a debatir sí y estoy de acuerdo con que se debata primero voy a irme por varios aspectos que esto es bien bien importante yo hoy quiero manifestarme porque desde que el presidente se llevó la ley a la asamblea nacional yo fui uno de los primeros que dije que buen discurso y que necesaria es una ley antibloqueo por algo que para mi es muy importante desde el año 2013 hasta este año los ataques contra la revolución bolivariana se multiplicaron yo diría que al mil por ciento y no exagero nos han ido asediando de tal manera o nos han ido arrinconando de tal manera que nosotros necesitamos un instrumento de ley que nos permita tomar oxígeno en segundo lugar me pareció bien importante que el presidente voy a repetir la frase que el que el dijo desde el silencio mostrara por primera vez el daño en cifras duras que le han infligido a la república bolivariana de venezuela es decir al pueblo venezolano que nos incluye a todos entonces en consecuencia ¿cuál es el espíritu de la ley? yo quiero partir de ahí el presidente Nicolás Maduro lleva una ley antibloqueo ¿por qué? ¿cuál es el espíritu de esa ley? el espíritu es proteger al pueblo venezolano y tener los instrumentos a la mano para poder responder al bloqueo y comenzar por ejemplo con eso que con ese pequeño triunfo que obtuvimos hoy que no es que forma parte de la ley antibloqueo pero que debe formar parte otros instrumentos para ir recuperando nuestro no recuperando sino ir abriendo luces a la recuperación de nuestros activos los activos que nos robaron cuentas bloqueadas activos robados es decir nosotros tenemos que tener un instrumento el presidente tiene que tener un instrumento para lograr y creo que ese es el espíritu de la ley el espíritu o sea el presidente trae una ley y esa ley tiene un espíritu que le da vida ¿y cuál es el espíritu? el de salvaguardar a la revolución sobrevivir a la revolución bolivariana en segundo lugar yo si creo yo hice un ejemplo el día sábado que escuchen bien esto es una opinión mía al final yo creo que nosotros debemos tratarnos todos con sumo respeto sobre todo la izquierda tenemos que tratarnos con mucho respeto ya van a saber por qué en segundo lugar yo hice un ejemplo el día el día sábado que me pareció bien pertinente o sea nosotros estamos en una situación muy difícil parecida muy parecida con una diferencia algunas diferencias pero muy parecida a la que tuvo el periodo especial en Cuba con Fidel ahí hay unas diferencias la diferencia es que cae la Unión Soviética Cuba queda prácticamente sola prácticamente sola sin ayuda de ningún tipo apenas algunas ayudas entre ellas de de la República Popular China sin combustible con un racionamiento terrible para poder y aquí viene el espíritu sobrevivir o sea la supervivencia de la revolución los valores morales éticos y revolucionarios porque la revolución no se entrega no se entrega nuestros valores no se entrega nuestra independencia no se entrega nada de eso dije claro y raspado en ese momento dije nosotros debemos preservar los valores de la revolución la revolución bolivariana que es un legado del comandante Hugo Chávez debemos preservar nuestra independencia y sobre todo nuestros principios ese es el espíritu de la ley o con lo que viene la ley ¿verdad? yo no soy abogado ni soy abogado constitucionalista no soy experto en la materia pero el presidente acaba de dar una orden lo dijo el mismo domingo que haya que revisar lo que tenga que revisarse que se tenga que modificar lo que tenga que modificarse pero la ley tiene que ir y es en algo en lo que estamos de acuerdo muchos de los que de alguna manera disienten de la ley o aprueban la ley creo que ese es el el denominador común es decir la ley tiene que ir porque tiene que haber una ley que nos proteja ahora el presidente llamó a debate el presidente llamó a un debate fecundo ¿saben? no un debate descalificador y yo me voy a atrever a decir algo en este debate estamos todos incluyendo quienes como izquierda se lanzaron por otra digo en el caso del partido comunista de Venezuela son gente con la que en este momento podemos tener diferencia pero en el camino tengan por seguro que en el camino ante una agresión imperial ante una agresión exterior una intervención o una agresión que nos que nos trate de aniquilar tengan por seguro que tendremos a todos a todos los camaradas de partidos comunistas de todos los que son los partidos que se hayan lanzado aparte los vamos a tener al lado es decir nosotros tenemos ahorita unas diferencias pero coincidimos en un punto central que es la preservación de la revolución y a mí eso para mí es muy importante yo creo que primero si efectivamente como ordenó el presidente Nicolás Maduro tienen que hacerse una revisión preservación Cuba estaba en peores condiciones Cuba tuvo que sentarse escúchese bien esto que lo voy a decir no había en ese momento un polo económico surgiendo por oriente es decir Rusia China la misma Irán que hoy a pesar del bloqueo infame es hoy potencia económica y militar petrolera económica militar es decir nosotros tenemos que buscar una forma de diciéndonos las verdades debatiendo incluyendo Asamblea Nacional Constituyente movimientos sociales incluyendo a todo el mundo sentarnos para debatir y decirnos las cosas pero con respeto con mucho respeto no se puede seguir acudiendo ni a rencores extraños rencores a veces que son personales y quedan en el camino cuando está en juego el pueblo venezolano o está en juego yo digo que la revolución bolivariana que es el pueblo venezolano nosotros repito tenemos diferencias pero tenemos más coincidencias y estoy seguro de que en el camino nosotros nos vamos a encontrar seguro yo he respetado siempre no solamente a mis viejitos guerrilleros a los que yo quiero tanto y por los que yo hablo muchas veces que tenemos que proteger sino a todos los partidos de izquierda que en alguna medida sea por su formación de cuadro sea por por lo que sea siempre coincidimos en el tema central que es preservar la revolución bolivariana yo repito desde el año 2013 hasta la fecha yo no yo considero que no ha habido ataque más duro contra la revolución bolivariana como en este periodo y efectivamente saquemos unas cuentas el presidente Nicolás Maduro se le ha tratado de asesinar en varias ocasiones su discurso no ha sido nunca proimperialista repito ese es el espíritu de la ley y es el espíritu de lo que conforma la revolución bolivariana que hemos errado es posible nos hemos equivocado a veces sí pero tenemos toda la disposición a conversar eso sí camaradas todos todos los camaradas de izquierda hay que discutir y debatir con respeto yo he visto como han insultado al presidente se le ha dicho de todo de unos sectores que están encontrando en este debate sobre la ley antibloqueo el caldo de cultivo para aplicarnos el divisionismo nunca antes nunca créamelo desde que estamos en esta batalla nunca antes habíamos visto a la derecha tan dividida tan disminuida y tan falta de argumento pero tengan en cuenta algo que la derecha sabe utilizar esas rendijas que nosotros dejamos abiertas cuando estamos debatiendo nosotros somos peleones debatimos discutimos pero repito para beneficio de nadie se puede actuar con la descalificación por delante no ni se puede estar presumiendo de una vez la mala fe el comandante chávez yo recuerdo que en una ocasión este creo que era una ley sobre agua o algo así y Luis Brito le dijo que estaba que esa ley estaba mala y el comandante chávez mandó a revisar la ley y la echó para atrás había otra creo que no sé si la ley de universidades o algo así también tuvo la misma el comandante chávez agarró y dijo ya voy espérate vamos a estudiar bien esto porque es la idea ahora lo que si es indispensable camarada se lo digo así de antemano es que no podemos permitir crear las condiciones para dividirnos en medio de unas diferencias que al final del camino se van a convertir en coincidencias ni tampoco podemos presumir de resultados hasta tanto no se ejecute un plan de trabajo hay dudas vamos a expresarlas hay este diferencias en cuanto a la redacción en cuanto a los artículos vamos a expresarlo pero con respeto y de verdad se los estoy diciendo desde aquí con respeto porque repito todos los factores de izquierda con con todas las diferencias que tengamos ahorita con todas las diferencias que tengamos aquí todos los los partidos de izquierda todos los políticos de izquierda tenemos un denominador común no convirtamos esto en caldo de cultivo que sea aprovechado no solamente por los factores de derecha que están muy disminuidos que nos han hecho un daño terrible sobre todo se los digo del año 2013 para acá nos lograron frenar todos los avances sociales que ha tenido la revolución lograron eso y hay que reconocerlo eso en primer término reconocer que nos frenaron y nos frenaron porque nos atacaron por todos los costados nos atacaron en todo lo que eran nuestros ingresos para poder seguir resistiendo y cumplirle al pueblo venezolano con misiones con todo esto sin embargo sin embargo y eso fue una de las cosas que me sorprendió enormemente teniendo un ingreso de 400 millones cuando se tenían ingresos de mil millones de 5, 6, 6 mil millones nosotros nos hayamos encontrado en una situación en donde todavía estamos trabajando para llevarle comida todavía estamos tratando de mantener al pueblo venezolano este cubierto en sus necesidades sobre todo en medio de una pandemia que nosotros hemos sabido atacar porque la estrategia que se ha hecho desde la revolución no necesita comparación ninguna con ningún país en América Latina ni con ningún yo digo que nosotros estamos entre los primeros en tener resultados excelentes con respecto al control de la pandemia entonces no es cuestión de la pandemia no es cuestión de las inversiones que debemos traer que debemos traer es cuestión de supervivencia lo decía Fidel quiero recordarlo quiero recordarlo hay situaciones en donde debemos hacer concesiones pero nunca nunca conceder ni la revolución ni los principios ni nuestros valores ni nuestra libertad y soberanía no se puede presumir por ejemplo discúlpenme pero tengo que hacer este comentario de que nosotros vamos a privatizar PDVSA eso es un exabrupto eso es un exabrupto primero porque es inconstitucional o sea ¿cómo es eso? pero si hay que revisar si hay que modificar si hay que hacer algún tipo de recomendación al presidente tiene que hacerse con respeto no insultándolo eso no lo voy a tolerar ni voy a tolerar que se que se parta del principio de que todo esto está echado a perder no 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 señor nosotros tenemos una revolución que va avanzando que no es no es pequeña que es a largo plazo el que crea que la revolución la vamos a hacer en dos o tres años está equivocado no esto es una revolución a largo plazo porque tenemos al peor enemigo del mundo que es el imperio más criminal del mundo partamos de ese de ese hecho y en cuanto a mis compañeros camaradas todos los camaradas los que tengan licencio y los que no pero los los que tengan la la coincidencia central que es la preservación de la revolución bolivariana y la lucha antiimperialista aquí están mis manos están mis brazos pero de verdad no no nos podemos convertir en acicate para el divisionismo ni mucho menos hay que hacer una discusión eso sí fuerte como ustedes quieran pero con respeto con mucho respeto eso sí se los pido por favor mucho respeto de parte y parte yo no estoy hablando solamente de un lado no de parte y parte mucho respeto en la discusión lealtad en ¿cómo se llama? eso tiene una frase se me pasó ahorita irreverencia en la discusión lealtad en la acción la revolución bolivariana tiene un liderazgo se llama el presidente Nicolás Maduro necesitamos y creo que en eso tampoco estamos haciendo disenso la ley es necesaria es necesaria y mucha gente lo ha dicho incluyendo el mismo Brito la ley es necesaria que hay que revisar ciertos aspectos vamos a revisarlo pero sin divisionismo camarada de verdad se los digo de todo corazón nosotros no le podemos abrir brecha al imperialismo bajo ningún punto de vista por ningún lado nosotros discutamos con respeto con respeto nos vemos el próximo sábado chao y